¿Qué está sucediendo? Esta mañana nos levantamos con la noticia de que una erupción gigantesca ocurrió, la cual produjo un tsunami que impactó a las islas del país insular y generó también un maremoto en Fiji. Esto ha causado que varios países del mundo, como Estados Unidos y México, tomen precauciones por posibles tsunamis. Para Tijuana, dicho impacto es nulo o imperceptible debido a la morfología de nuestras costas acantiladas, por lo que Protección Civil de Tijuana solo recomienda estar pendientes de las indicaciones de los salvavidas. Así se ha visto desde el espacio la explosión del volcán submarino Ungatonga-Hunga en la isla del Pacífico de Tonga. El volcán de Tonga generó un sismo de 5.8 en el momento de la erupción. Se lanza alerta de tsunami para toda la costa de Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo con otros países como Chile, Ecuador, Argentina. Hasta el momento México no se ha pronunciado y podría hacerlo en los próximos minutos. Un residente de Maret, Taufa, que estaba en su casa preparando la cena, comentó, El suelo tembló. La casa entera estaba sacudida. Venía en olas. Mi hermano menor creía que bombas explotaban cerca de nuestra casa. Unos minutos más tarde, el agua invadió mi casa y vi caer la pared de una casa vecina. Supimos enseguida que era un tsunami con el agua que llegaba en la casa. Se oían gritos por todas partes y todo el mundo empezó a huir hacia las alturas. La erupción duró ocho minutos y fue tan fuerte que se escuchó como un trueno lejano. Las autoridades locales de Tonga, con unos 71.000 habitantes, no han informado de muchos otros. Las últimas noticias advierten que hay un retroceso del mar en Chile. Se emite alerta de tsunami y se evacúan las playas. El tsunami ya se sintió en costas de Japón, Estados Unidos, Hawái, Islas Galápagos y otras más del Pacífico. Los avisos de tsunami significan que un tsunami es capaz de producir fuertes corrientes u olas peligrosas para la gente. El aviso de tsunami sigue vigente en las zonas costeras de California, Oregon, Washington y Colombia. Desde la línea Orange, San Diego, California, hasta la isla del norte de Vancouver, Colombia, Británica. Hasta el momento se han emitido 13 mensajes de tsunami por parte de National Tsunami Warning Center. En su mensaje número 13, la página National Tsunami Warning Center menciona que se cancela el aviso de tsunami para las zonas costeras de Colombia, Británica. La página National Tsunami Warning Center menciona que se cancela el aviso de tsunami para las zonas costeras de Colombia, Británica. Las cancelaciones del tsunami indican el fin de la amenaza del tsunami perjudicial. Se emite una cancelación después de que una evaluación de los datos del nivel del mar confirmen que un tsunami destructivo no afectará a la región alertada. O después de que los niveles del tsunami...